Hola, buenas noches país. Bienvenidos al debate presidencial 2023 desde el Fórum de Santiago del Estero. Buenas noches. Es un privilegio para nosotros acompañarlos en este primer debate entre quienes se postulan a presidente de la Nación para la elección del próximo 22 de octubre. Y el segundo debate será el próximo domingo en la Facultad de Buenos Aires. En derecho, el segundo debate a esta hora, el próximo domingo. En caso de haber balotadas, habrá otro más. El domingo 12 de noviembre también en la Facultad de Derecho de la UBA. A ver, los debates electorales constituyen un elemento, un bien público fundamental. Son nuestro derecho, tu derecho, el derecho de los ciudadanos. Y son, constituyen, un elemento clave para la calidad democrática, la calidad de nuestra democracia. En este año cumplimos 40 años de democracia. Y es por eso que la ley 27.337 del año 2016 instituye la obligatoriedad de los debates presidenciales. Esa ley, entre muchas otras cosas, instituye las sanciones. Por ejemplo, si no viniera un candidato o candidata hoy, se le cancelaría toda la propaganda política en los medios de comunicación. La Cámara Nacional Electoral es la autoridad organizadora de los debates presidenciales. Y la producción televisiva de los debates está a cargo de CAPIT, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión. La televisión pública distribuye la señal a todo aquel canal del país que quiera tomarla y además está disponible vía streaming. Y muy importante, fíjense, tienen un código QR que pueden escanearlo y van a ingresar desde la pantalla a una transmisión especial vía YouTube donde van a tener lenguaje o lengua de señas en una imagen igual a la que verán en un ratito nada más a los candidatos y candidatas. El ingreso y la ubicación de los mismos, la asignación de los atriles, el orden de exposición y de los temas, fueron resultado de sorteos públicos. Y como establece el reglamento del debate 2023, nuestro rol como moderadores será el de darles la palabra, que se respeten las reglas, incluso las que todos aquí en este recinto debemos respetar. La dinámica del debate también fue consensuada por los candidatos y candidatas y vamos a compartir a continuación un video que nos permite comprender justamente cuál es la dinámica de este debate. Reglas del debate 2023. La dinámica de los debates presidenciales 2023 funciona del siguiente modo. En el comienzo, los candidatos y candidatas tendrán un minuto libre para su presentación. Cada debate tendrá tres ejes temáticos donde contarán con dos minutos para desarrollar sus propuestas. Uno de estos ejes temáticos fue elegido a través de la participación ciudadana. Si alguien se siente aludido por lo que se dijo durante alguna de las exposiciones, tendrá cinco oportunidades para pedir el derecho a réplica. La duración será de 45 segundos y se usará solo en los ejes temáticos. Los candidatos y candidatas podrán hacer una pregunta a cada uno de los que se encuentra en el escenario. Tendrán 15 segundos para formular la pregunta y 45 segundos para dar la respuesta. Todos y todas preguntan y todos y todas responden. En el último bloque del debate, cada candidato y candidata tendrá un minuto libre para finalizar su participación. La distribución de los atriles y el orden de exposición fueron definidos por sorteo. Llegó el momento. Es ahora hora de preguntar y de que ellos se pregunten. Hora de presentar a los protagonistas de esta noche. Invitamos al escenario a los candidatos y candidatas que este 22 de octubre se postulan a la presidencia de la Nación. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Que tengamos todos un gran, gran debate. Al público presente les recordamos que a partir de este momento no pueden aplaudir, no pueden gritar, no pueden hablar, no pueden dirigir la palabra a los candidatos y candidatas mientras se desarrolle esta transmisión. Tampoco pueden levantarse de sus asientos. Y les recordamos también que esos papeles que han podido traer y que tienen en sus atriles no los pueden mostrar tal y como ustedes se han comprometido a través de sus equipos de campaña. Se explicó en el video, el primer minuto es de presentación. Tiene la palabra Miriam Bregman. Buenas noches. Soy Miriam Bregman, soy abogada, soy socialista y lucho cada día por transformar esta sociedad de raíz. Hoy vengo a decirte que no te resignes, que hay otro camino. Porque los trabajadores y las trabajadoras somos la inmensa mayoría. Y si nos unimos tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia. Las mujeres ya demostramos que cuando nos movilizamos somos imparables. La crisis que hoy atraviesa nuestro país tiene responsables el Fondo Monetario, el Poder Económico y sus políticos. Hoy los vas a escuchar hacer promesas de campaña, incluso pelearse. Pero están todos involucrados en el escándalo de chocolate en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Mientras hambrean al pueblo, se van en sus yates de lujo a pasear por Europa. Lejos de eso, nosotros no venimos a hacer promesas de campaña, sino venimos a hacer con vos un compromiso de lucha. Javier Milei tiene un minuto para su presentación. Soy Javier Milei, economista, liberal libertario. Soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Sé cómo hacer crecer a una economía. Sé cómo terminar con la pobreza. Y sobre todo, sé cómo exterminar la inflación. Además, mi compañera de fórmula, la doctora Victoria Villarruel, es especialista en temas de seguridad y defensa. Enfrente, tenemos a la casta, la casta empobrecedora, la que nos va a hablar de un modelo que nos hunde hace 100 años. Por lo tanto, quiero decirles que somos la única fórmula en condiciones de terminar con la inflación, de terminar con la inseguridad. Porque sabemos cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas, tenemos el coraje para hacerlos y lo vamos a hacer. Muchas gracias. Ahora, Sergio Massa tiene la palabra. Un minuto para presentarse. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, agradecerle a los millones de argentinos que nos están viendo en su casa. A moderadores y a candidatos por estar esta noche acá. Quiero decirles que entiendo claramente las dificultades que enfrenta la Argentina. Y los problemas que tenemos que resolver. Entiendo también que la mejor forma de resolverlos es sentándonos acá a plantear soluciones. No a hacer discursos fáciles y vacíos de contenido. Vengo a plantearle a los argentinos y a las argentinas la construcción de un país donde nuestros jubilados, nuestros docentes, nuestros médicos, nuestros científicos y nuestros jóvenes, pero sobre todo nuestras mujeres, tengan un lugar en serio. Vengo a plantearles un modelo de desarrollo que nos permita salir de los problemas históricos de la Argentina para crecer definitivamente como país. Y quiero hacerlo además con federalismo. Hoy festejamos en Santiago del Estero el primer debate presidencial en el norte argentino. En algunos instantes nada más vamos a explicar cómo funciona el derecho a réplica que se podrá utilizar durante este debate. Todavía no está activado. Sabemos que hay candidatos que han intentado solicitarlo. Se habilitarán en algunos minutos nada más durante los bloques temáticos. Ahora es el turno de la presentación de Patricia Bullrich. Muchas gracias por la organización de este debate. El kirchnerismo nos deja una Argentina arrasada, caótica. Por eso los argentinos necesitamos un cambio. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es quién puede hacer este cambio. Massa, Massa ya es presidente en funciones y su gestión es un desastre. Mi ley, tampoco. Él está solo y por eso tranza con lo peor de la política y el sindicalismo mafioso. ¿Con Barrio Nudo piensa hacer un cambio? Contámela a mí. Para cambiar se necesitan dos cosas. Primero, coraje. El miedo es el peor enemigo de una gestión. Y por eso yo tengo lo que hay que tener para gestionar el país. Segundo, poder político propio. Gobernadores, intendentes, mayorías en el Congreso y el apoyo de ustedes, ciudadanos. Sin eso, una vez más, la Argentina se la comen las mafias. Coraje y fuerza política para hacer lo que nunca se ha hecho en la Argentina. Gracias, gracias. Repetemos, intentemos respetar los tiempos. Van a tener más participaciones todos. Ahora, en este momento para terminar este espacio de presentación, el turno de Juan Esquiareti. Buenas noches. Soy Juan Esquiareti, el gobernador de la provincia de Córdoba. Y vengo a proponer lo que ya hicimos en Córdoba. En Córdoba gobernamos respetando las instituciones, teniendo equilibrio fiscal, desechando la grieta y hemos reducido el costo de la política. Porque tenemos menos legisladores que hace unos años. Además, la legislatura cordobesa es la que tiene el menor costo por habitante de toda nuestra Argentina. Y yo soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior de la patria. Los demás candidatos son expresión de la República del AMBA, que viene siendo beneficiada por los últimos gobiernos nacionales. Sin que sea responsabilidad de los habitantes del AMBA, sino de la rosca política. Por eso es más barato el boleto, la luz, el agua, el gas y la nasta en el AMBA. Y por eso nos ponen al interior productivo impuestos confiscatorios como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Y esto debe terminar. Gracias. Bien, ha terminado su tiempo. Ha finalizado de esta manera el espacio de presentación y damos lugar al inicio del debate sobre el primero de los ejes temáticos. Claro, los temas que vamos a tratar fueron propuestos por el Consejo Asesor a la Cámara Nacional Electoral durante el proceso de organización de estos debates. Y fueron aceptados y consensuados con los equipos de campaña de los candidatos que están aquí y candidatas nos acompañan esta noche. Y conforme a lo establecido en el reglamento, el contenido del mismo debe centrarse en qué harán y cómo concretarán sus propuestas. Recordemos también que el orden de los temas ha sido sorteado. Y a partir de este momento, ahora sí, pueden usar el derecho a réplica. Es la primera vez que lo usamos en los debates presidenciales. Si se sienten aludidos o si lo desean, por los dichos de otro candidato. No se va a interrumpir ninguna exposición, pero mediante un mecanismo automatizado, los candidatos podrán solicitar este derecho a réplica. Lo van a hacer activando un botón con luz que tienen los candidatos y que solamente podrán observar justamente aquellos que lo solicitan. Y el orden de esas solicitudes va a quedar registrado. En base a ese orden, nosotros les iremos dando la palabra a cada uno de ustedes. El derecho a réplica tendrá una duración de 45 segundos y podrán utilizarlo en 5 oportunidades durante el debate. Y para remarcar, esto es solamente durante el desarrollo de los 3 ejes temáticos. Ahora sí, el primer tema de la noche es economía. Dos minutos, comienza Javier Milei. Argentina está en decadencia. Y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos de mitad de la tabla para abajo. Tenemos más de 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la peor crisis de la historia argentina. Esto se explica por lo que nosotros llamamos el modelo de la casta. El modelo de la casta parte de una premisa nefasta que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y eso implica que hay que tener recursos y los recursos son finitos. Eso genera una inconsistencia que se resuelve vía déficit fiscal. Y es por eso que Argentina en los últimos 122 años tuvo 112 déficit fiscal. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. ¿Y cómo lo financia? Lo financia con deuda y después defaulteamos y somos el máximo defaulteador serial de la historia moderna. O lo financia con emisión monetaria y tenemos un descontrol de inflación. Destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13-0 a la moneda. Podríamos quitarles 3 más. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina en 15 años podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania. Y si me dan 35, Estados Unidos. Hay pedido de derecho a réplica. Miriam Bregman, la primera que lo hizo, le va a seguir Juan Schiaretti y luego Sergio Massa. Su derecho a réplica, 45 segundos, Miriam Bregman. Sí, porque Miley llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Mi ley es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. Bien, gracias. Sigue en el orden establecido. Juan Schiaretti, su derecho a réplica. El riesgo de hiperinflación es prometer medidas milagreras para estabilizar la economía. Lo que precisamos para acabar con la inflación es, primero, tener equilibrio fiscal, como tenemos en Corp. Segundo, tener un Banco Central independiente que no financie al Tesoro y que la presidencia del Banco Central la ponga la oposición en el país. Y tercero, precisamos ir a un tipo de cambio libre y único. Pero para evitar hiperinflación se tiene en un periodo de transición que desdoblar el tipo de cambio, un tipo de cambio comercial competitivo y un tipo de cambio libre. Si generamos confianza, seguramente confluirán estos tipos de cambios sin que tengamos que pasar por hiperinflación. Gracias, gracias. Recuerden que van a estar en pantalla dividida quien hizo la exposición inicial y quien está pidiendo su derecho a réplica. Hasta ahora el tercero, no hubo más. Su tiempo, Sergio Massa. Yo quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea mi ley. Mi ley plantea la vuelta de las AFJP. Mi ley plantea la privatización de YPF. Mi ley plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria. Mi ley plantea un modelo de dolarización que solo tres países tienen en el mundo. Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato. Que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica. La primera vez que se da un derecho a réplica sobre un derecho a réplica, Javier Miley ha solicitado responderle a Sergio Massa sobre su derecho a réplica. Javier Miley. Ministro Massa, la verdad que usted causa muchas gracias. Viene a hablar de que yo quiero llevar a las jubilaciones a un sistema privado. Cuando usted lo agarró, teníamos una jubilación muchísimo más alta que la que tenemos hoy. Por favor, la de hoy no llega ni a 125 dólares. ¿De qué estamos hablando? Me habla del caso de YPF. Sabe que las empresas valen por lo que generan de flujo de fondos, por lo que generan de sus inversiones. Hoy vale 11 veces menos que cuando la bestia de Kichilov la nacionalizó. Por otra parte, habla del tema de dolarizar. Mire, le explico. La verdad que usted está utilizando una falacia. Si usted entonces vivía en el año 1813 hubiera elegido por la esclavitud. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el plan Platita? Han pedido dos derechos a réplica durante la respuesta de Javier Milley. El primero, Sergio Massa. Y el segundo, Patricia Bullrich. En ese orden, lo escuchamos Sergio Massa. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milley. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. La verdad es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo. Gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado. Son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina. Bien, durante el derecho a réplica ejercido por Sergio Massa, hay dos solicitudes, más Javier Milley y Juan Schiaretti, pero antes está el pedido de Patricia Bullrich, según el orden establecido. Patricia Bullrich. De todos los países del mundo, hay muy pocos países que no tienen Banco Central. Si yo les digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalú y Micronesia. Todos paraísos fiscales. ¿Eso significa que vamos a tener en la Argentina un paraíso fiscal? Por otro lado, le digo a todos los jóvenes que están mirando hoy en televisión, te prometieron la dolarización, pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Por eso lo importante no es lo que decís que vas a hacer, sino lo que realmente estás en condiciones de hacer. Un plan serio, concreto y eficiente. El pedido de derecho a réplica de Patricia Bullrich había sido para Javier Milley. Ahora el turno del derecho a réplica de Javier Milley sobre Sergio Massa. Milley, lo escuchamos. Ministro Massa, le acabo de explicar lo que es la falacia ad populum y la vuelvo a repetir. No importa cuántos países lo hacen o no. ¿Sabe qué? La emisión monetaria es una estafa, es un robo. Probablemente a todos los políticos, a todos, les gusta tanto. ¿Saben por qué? Porque en los últimos 20 años nos robaron con emisión monetaria 280.000 millones de dólares. Este gobierno de delincuentes lleva 90.000 millones de dólares. Nos están robando 25.000 millones de dólares por año. Por eso defienden tanto el Banco Central, porque es un mecanismo por el cual le roban a los argentinos honestos. Y en cuanto al desarrollo, mire, es muy importante el funcionamiento del sistema de precios. Si usted lo distorsiona, no funciona, rompe todo. Por lo tanto, es imposible crecer sin inflación. Bien. Vamos ahora al último de los pedidos de derecho a réplica que lo ha hecho Juan Schiaretti sobre los dichos de Sergio Massa. Schiaretti, lo escuchamos. Hablan, pero lo concreto, que para modificar la realidad hay que hacer. Y nosotros en Córdoba tenemos equilibrio fiscal. Y tenemos que alcanzar el equilibrio fiscal en Argentina, si no va a seguir la inflación. No hay medida monetaria milagrera que resuelva la inflación si sigue el déficit fiscal. La propia convertibilidad estalló fundamentalmente porque tuvo déficit fiscal durante toda su aplicación. Y para bajar el déficit fiscal no hace falta hacer un ajuste salvaje. Basta con cuidar la no superposición de función entre nación, provincia y municipio. Darle los subsidios a quien le corresponden y no a todo el mundo indiscriminadamente. Y también que las empresas públicas no tengan déficit. Hemos finalizado este bloque que se ha constituido a partir de los derechos a réplica. Pero vamos a continuar con el bloque temático de Economía. Tiene dos minutos Sergio Massa. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como Ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae. Porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina. Acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan. Para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Además, vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones. La misma reducción de impuestos que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica. Este modelo es un modelo que han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional del programa nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano. Durante la exposición de Sergio Massa se han solicitado 4 pedidos de derecho a réplica. El orden es el de Miriam Bregman, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Javier Milei. Comenzamos entonces con los 45 segundos para Miriam Bregman. Sí, vamos a la verdad. Hay 3 cosas fundamentales que el Ministro Massa oculta. La primera que fue él el que garantizó que se apruebe el acuerdo con el fondo en el Congreso. La segunda que el FMI le pidió una devaluación, él se la dio y llevó una inflación de más del 12% mensual y sabe que vienen más. La tercera que el presupuesto que mandó para el año que viene ya lo ató al Fondo Monetario. Es decir, Massa ya firmó que vamos a ser todos un poco más pobres. Ya la pobreza es del 40%. Y le quiero agregar una cosa al señor Ministro. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Esos datos matan cualquier relato. Es el turno del derecho a réplica de Patricia Bullrich. Massa, explícale a los argentinos cómo siendo el peor Ministro de Economía podés ser un buen presidente. Cómo podés dividirte en dos personas con tanto cinismo. Aumentaste 40 impuestos. Primero siendo Presidente de la Cámara de Diputados. Aumentado y nuevos impuestos. Y después, querés hacer una ley penal. Ya tenés el primero. Llévatelo a Insarraulde. Ahí lo tenés. Llévalo ya. Andá a buscarlo. Hiciste todo mal. Duplicaste los números de la inflación. Duplicaste el número del dólar. Generaste el 40,1 de pobreza. Y ahora nos querés decir que como Presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora. Estamos transitando los derechos a réplica solicitados durante la exposición de Sergio Massa. Es el turno en esta oportunidad del candidato Juan Esquiareti. Le pregunto a los argentinos. ¿A ustedes, a sus familias, a sus amigos, le mejoró la vida desde que Sergio Massa es Ministro de Economía hace ya más de un año? Seguramente que no. Si él duplicó la inflación, la llevó del 70 al 140% anual. Y el dólar que estaba en 2,40, 2,50, está en 800 pesos. Y no puede hacerse el desentendido con el gobierno nacional. Sergio Massa es el titular de este gobierno que inherita. Porque tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández están desaparecidos. Y lo único que ha hecho Sergio Massa es conseguir que Argentina quede al borde de la hiperinflación. Y por más que lance medidas electoraleras, no va a poder compensar ni por asomo como en 2 meses aumentó 30% los alimentos. Ha finalizado su tiempo. Muchas gracias. Recordamos que a lo largo de este debate, durante los 3 bloques temáticos, tienen 5 oportunidades para realizar este derecho a réplica. Es el turno de Javier Millay. Ministro Massa, qué lindo que suena todo lo que dice. Lástima que no lo puede hacer si no baja la inflación. Mire, usted en los 12 meses muestra una inflación de 120%. Si tomamos el dato punta y lo analizamos, estamos en 300. Si miramos alimentos, estamos en 470. Si miramos mayorista, viaja al 700%. Y encima hay una bomba dentro del Banco Central, donde las LELICS triplican la cantidad de base monetaria. Es decir, estamos al borde de la hiperinflación. ¿Por qué no nos cuenta cómo va a evitar la hiperinflación? En lugar de un cuentito de hadas. Gracias. Durante este derecho a réplica de Javier Millay, ha solicitado su derecho a réplica. Sergio Massa tiene 45 segundos. Voy a aprovechar los 45 segundos para abarcar todas las preguntas. En primer lugar, quiero contarles que el presupuesto enviado al Congreso tiene la chance del superávit. Si los diputados, en lugar de defender el 4,8 del PBI, que va en beneficios empresarios, se animan a bajarle los beneficios a las empresas que tantas veces hacen lobby. Quiero decirles además que la deuda con el FMI la trajo Macri a la Argentina. Y fue la deuda más criminal de la historia argentina. La pobreza, Patricia, la dejaron en 40 y la tomaron en 25. 60% de aumento. Y por último, la dolarización es lo que genera la tentación del dólar. Sean patriotas, defiendan nuestra moneda, no promuevan el uso del dólar. Muchas gracias, candidato, por favor. Son 45 segundos. Esto se lo recordamos a todos. Durante la exposición de Massa, ha solicitado su derecho a réplica. Javier Millay y Patricia Bullrich. Comenzamos por Javier Millay. Ministro Massa, mire, usted era presidente de la Cámara de Diputados y a mí me tocó votar presupuestos. Y siempre se los voté en contra porque tenían déficit fiscal, porque considero que son inmorales, que son un robo, que son una estafa. Por lo tanto, eso a mí, con eso no me corra. Corra a otros que hicieron déficit fiscal, por lo que se endeudaron un montón. Por otra parte, usted habla de beneficios a las empresas. ¿Sabe que hace poco presenté una carta para frenar las contrataciones que está haciendo el gobierno, que están bastante turbias? ¿Sabe qué? En esa volteada cayó mi ex jefe. Mire usted. Mire qué gatito, ¿no? Y el tema de la dolarización es la única forma que tenemos para terminar con la inflación. La moneda, sí, de los argentinos es impresentable. Tiempo cumplido. Es el turno de Patricia Bullrich en su réplica a la exposición de Sergio Massa. Massa, el presupuesto que presentaste en el Congreso es una vergüenza. Es fácil presentar un presupuesto donde decís qué es lo que vas a gastar y después presentás una listita y le decís a los diputados, a ver, pongan con un lápiz rojo qué quieren tachar ustedes de esta listita. La responsabilidad del Ministro de Economía, no de los diputados. Eso es no hacerse cargo. Hacete cargo Massa que el presupuesto que presentaste es con déficit. El presupuesto que presentaste es con un 70% de inflación cuando nos está llevando a la hiper. Ese es el presupuesto que presentaste. Y terminale con el Fondo Monetario, porque la deuda de este gobierno es la mayor de hace 40 años. Y ha solicitado durante esta exposición de Patricia Bullrich, derecho a réplica a Sergio Massa, tiene 45 segundos. Yo la verdad es que los escucho y lo primero que me viene es la idea de que estoy debatiendo con paracaidistas suecos. Uno, que defiende en el Congreso los negocios de sus exjefes. Defiende las AFJP porque trabajó en las AFJP. La otra, que no hizo ni el mea culpa, como hicimos nosotros, de los errores de su propio gobierno. Yo les quiero decir claramente, vamos a un sistema tributario mucho más progresivo. Vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores argentinos. Vamos a seguir bajando impuestos como el impuesto a las ganancias. Y vamos a poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las empresas que te roban casi 4 puntos y medio del PBI con la protección de algunos sectores de la política argentina. Gracias. Bienvenido el debate y el derecho a réplica. Solo recordarle que son 5 solicitudes de derecho a réplica, no por tema, en total, en los 3 ejes temáticos. Seguimos debatiendo el tema de economía. Tiene la palabra Patricia Bullrich. Todos pedimos a gritos terminar la angustia en la que estamos viviendo. Nadie en la Argentina aguanta más. Correr detrás de los precios, del dólar, de los sueldos que no alcanzan, del dinero que no te sirve, de los jubilados que están por abajo de la línea de pobreza. Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación. Sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos. Desde el primer día voy a poner orden en los temas que voy a plantear. Tres temas básicos. Primero, un programa claro y concreto, integral, que solucione todos los problemas de fondo de la Argentina. Ese programa lo tengo. Segundo, un equipo económico, coherente y honesto, con Carlos Melconian a la cabeza. Ese equipo, ese liderazgo y esa realidad ya la tengo. Lo tengo a Carlos Melconian. Tercero, la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Y ustedes saben que yo lo tengo. Por eso, ustedes han inventado y siguen con la inflación. Yo vengo a eliminar la inflación. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas. Tenés más posibilidades de generar empleo, de lograr un país competitivo, de que cada uno de los sectores de la producción avance. Cuando no hay inflación, comprás sin sorpresas. Podés comprar una casa. Sin inflación, no la comprás. Es así de simple y duro. Por eso, nosotros queremos terminar con la incertidumbre de la inflación. Tenemos un trabajo claro. Vamos a terminar con la inflación. Esta es una oportunidad histórica. Estoy lista para hacerlo. Gracias. Ha habido tres solicitudes de derecho a réplica durante la exposición de Patricia Bullrich. Juan Eschiaretti, Javier Milei y Sergio Massa. En ese orden, comienza su derecho a réplica a Patricia Bullrich, Juan Eschiaretti. Los dos últimos gobiernos, el de Macri con Cambiemos y el actual del kirchnerismo, han subido la pobreza los dos gobiernos. La recibieron en el 2015 con 29% y la entregó Macri con 35%. Y Massa ya la llevó a más del 40%. Lo que precisamos, además del plan de estabilización, es que se corrijan las simetrías en Argentina. Basta de que el AMBA, el boleto valga 56 pesos, en Rosario y en Córdoba valga 185 pesos. Basta de que le den privilegio a Ede Norte y de Sur condonándole más de 120 mil millones de pesos que pagamos todos los argentinos. Y lo mismo a Isa, que le dieron 153 mil millones de pesos que pagamos todos los argentinos el año pasado. Esto se debe terminar. Gracias. Ahora es el turno del derecho a réplica sobre los dichos de Patricia Bullrich, de Javier Milei. Su tiempo. Señora Bullrich, usted dice que va a bajar la inflación, que tiene plan, pero no esbozó ninguna medida para bajar la inflación. Te voy a decir algo. Argentina tiene un déficit fiscal de más de 14 puntos del PBI y 9 se generan en el Banco Central. El déficit fiscal, cuasi fiscal, que generan las LELICS, son emisión monetaria futura. Por lo tanto, aun cuando usted alcanzara el equilibrio fiscal, sabe que no le alcanza para frenar la inflación. Va a tener que arreglar el problema del Banco Central. Y los chantas que tiene como economistas, ninguno de ellos dijo que va a ser con las LELICS. Solamente se concentraron en la independencia del Banco Central, que cuando usted fue gobierno, se llevaron puestos al presidente del Banco Central, generando una hecatombe. Vamos, ¿de qué me está hablando? Gracias, Javier Milei. Debemos comunicarle que Javier Milei ha consumido ya, siendo el primero de los candidatos en hacerlo, los 5 derechos a réplica de esta noche. Derecho a réplica ahora a los dichos de Patricia Bullrich por parte de Sergio Massa, su tiempo. Lo primero que quiero es preguntar si, como hace dos años o como dos años después de que asumieron el gobierno, a mitad de camino lo van a echar a Melconian como lo echaron del Banco Nación. Lo segundo es preguntarle si la decisión del desdoblamiento que están planteando o del bimonetarismo está copiado del modelo de Venezuela o del modelo de Cuba, que son los dos países que hoy tienen ese sistema. Y después le quiero agradecer a Patricia, porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó. Le informamos también al candidato Sergio Massa que ha ocupado, ya ha utilizado los 5 derechos a réplica que disponía a lo largo de este debate. Ahora retomamos el bloque temático de economía con los dos minutos para Juan Schiaretti. Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía nacional. Y la verdad es que la causa de esa destrucción es que siempre gastaron más de lo que le ingresa, porque el hilo conductor de toda la inflación en Argentina fue siempre el déficit fiscal. Y lo digo yo que en Córdoba no tenemos déficit fiscal. Y para acabar con el déficit fiscal no es necesario hacer un ajuste salvaje como mencioné hace unos minutos, sino es necesario tomar las medidas adecuadas porque hay más de 10 puntos del Producto Bruto entre la superposición de funciones, entre nación, provincia y municipios, entre el déficit de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y entre la evasión impositiva, que tenemos una media de evasión más grande que en Latinoamérica. Y lo demás es tener un Banco Central que custodie el valor de la moneda y que no financie puramente al gobierno. Y por eso hay que darle independencia y hay que elegir el presidente del Banco Central de la oposición. Y claro que hay que ir a un tipo de cambio libre y único. Pero hay que evitar la hiperinflación porque si no vamos a tener una mega devaluación que va a hacer sufrir mucho más al pueblo argentino. Por eso en la transición hay que tener dos tipos de cambio. Tipo de cambio comercial competitivo y tipo de cambio libre. Si tenemos cero de déficit fiscal, si tenemos independencia del Banco Central que no financia espuriamente al Tesoro, seguramente vamos a generar confianza y seguramente van a converger el tipo de cambio comercial con el tipo de cambio libre porque va a bajar el tipo de cambio libre. Porque el tipo de cambio hoy no es 800 pesos ni son los 350 que artificialmente pone más. Esto es lo que vamos a hacer porque Argentina, para ser un país normal, precisa tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Gracias. Gracias, Esqueretti. Hoy sin pedidos de derecho a réplica, estamos debatiendo economía. Es el turno de escuchar a Miriam Bregman. Sí, después de escuchar tanto peloteo sobre parcialidades, es muy bueno recordar la historia. En el 89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI. En el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el Fondo. En el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este gobierno y Sergio Massa nos sometieron al FMI. Si llegamos al 60% de pobreza infantil, no fue por enfrentar mucho al FMI, fue por seguir todas y cada una de sus recetas. Cuando se discutió el acuerdo con el Fondo en el Congreso, con Nicolás del Caño, con Alejandro Vilca, advertimos que era inflacionario y teníamos razón. Como ahora advertimos que si seguimos por este camino del FMI, las consecuencias para el pueblo trabajador van a ser mucho peores. No hay salida si no se desconoce esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y ahora aparece mi ley, mostrando sus ideas como novedosas. Pero ya las conocemos, ya las aplicó Domingo Felipe Cavallo, otro gran empleado del FMI. Y fueron un desastre. Al revés de lo que él dice, para fortalecer la moneda, hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares, porque dólares hay, lo que sobran son sus fugadores. La verdad es que mientras vos no llegás a fin de mes, no podés pagar el alquiler, la plata te alcanza cada vez menos. Hay algunos, como los bancos, los grandes empresarios que ganaron como nunca. Nosotros, que somos la única fuerza política independiente del poder económico, tenemos un programa integral para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Muchas gracias. Bien, cerramos entonces el debate sobre economía y nos preparamos para abrir un nuevo bloque temático. Antes, vamos a ver la cantidad de derechos a réplica que han consumido cada uno de los candidatos y candidatas esta noche. Vamos a hacer el resumen. Miriam Bregman, dos derechos a réplica. Sergio Massa, los cinco. Patricia Bullrich, tres. Utilizó tres derechos a réplica. Cuatro, Juan Schiaretti. Javier Milei, también utilizó los cinco. Reiteramos, los derechos a réplica son aplicados en los bloques temáticos y son por un total de toda la noche de los tres bloques de cinco derechos a réplica. Ahora abrimos el segundo bloque temático, es educación y de acuerdo al sorteo realizado, los primeros dos minutos son para Sergio Massa. La educación es un derecho de todos y todas. Tiene que ser público y gratuito. La educación es el mejor remedio contra la pobreza que puede tener un país, porque construye el valor más importante que tiene una sociedad que se llama capital humano. La educación, además, es el instrumento más importante de movilidad social ascendente. Es el que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser presidente, como es mi caso. Quiero contarles que mandé al Congreso la ley que sube de seis a ocho puntos del PBI la inversión mínima en educación, con varios objetivos que te los quiero enumerar. En primer lugar, la construcción de 731 centros de desarrollo infantil y jardines de infantes. ¿Con qué objetivo? La mamá que va a trabajar deja a su hijo al cuidado y en un proceso educativo. Plan de alfabetización de primero a tercer grado, para que nuestros chicos vuelvan a aprender a leer y se acostumbren a leer. Además, estamos planteando matemática, robótica, programación e inteligencia artificial como materias obligatorias en cuarto y quinto año, así como la duplicación de las escuelas técnicas para que nuestros pibes tengan salida laboral. En materia universitaria, te quiero contar que estamos planteando un punto y medio del producto para ampliar la oferta universitaria, no como ellos que te la quieren cobrar, gratuita, libre y de calidad, para que vos puedas elegir donde estudias. Y en paralelo, un fondo dentro de los 8 puntos del PBI para presentismo, porque queremos a los pibes en las aulas y a los maestros también. Lo va a cobrar solamente el maestro que esté en el aula. Por último, quiero dejarte un mensaje, a vos que sos mamá. Los que promueven la venta libre de armas, mandan a tu hijo a la escuela con una mochila, con un revólver. Yo quiero que vaya con una notebook. Gracias. No ha habido pedidos de derecho a réplica, estamos debatiendo educación. Tiene el turno la palabra Patricia Bullrich. Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública, les pone un cero y los manda a marzo. Así que, Maza, lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que pasa en el país. Estamos destruyendo el futuro de los chicos. Dos años tuvieron las escuelas cerradas. Se terminó la mejor educación del mundo. Hoy vivimos una tragedia educativa. Millones de chicos sin clases. Ustedes aliados a los gremios, siempre, nunca del lado de los chicos. Mamás y papás, conmigo la historia de los paros se termina. Y el adoctrinamiento se termina, de una vez y para siempre. Primero, 190 días de clases, ni uno menos. Segundo, lo vamos a declarar servicio esencial, para que las huelgas sean fuera de los 190 días de clase. Las aulas son sagradas, y los chicos siempre en las aulas. Y yo estoy convencida que las maestras y los maestros, entre Varadel y los alumnos, van a elegir por sus alumnos. Por eso les pregunto, y les digo, primero, el presupuesto educativo que mandó Massa, no es verdad que lo aumentó, lo bajó un 9%. Segundo, vamos a ir a una primaria con conocimientos reales. Hoy los chicos no saben leer y escribir. Van a leer, van a escribir, van a tener programación, van a tener ciencias y todo lo necesario para poder entrar a la secundaria equipados. Una secundaria con salida laboral fuerte, carreras cortas, universidad, que pueda tener relación con la matriz productiva de cada provincia. Y por último decirles, vamos a la educación de Sarmiento, porque en los humildes bancos de las escuelas se forja nuestra nación. El tema, recordamos, es educación y es el turno de Juan Esqueretti. Tiene dos minutos. La educación es la que hace libre a las personas y promueve la movilidad social ascendente. Y debe ser una responsabilidad del Estado garantizar la educación pública y gratuita. En Argentina, la responsabilidad de la educación primaria y secundaria es de las provincias. Y yo quiero contarles que muchas de las cosas que plantean aquí, ya las hemos hecho en Córdoba. En Córdoba tenemos los jardines de 3 años y de 4 años obligatorios. Tenemos la jornada extendida en la primaria con hasta 6 horas de clase para los niños de cuarto, quinto y sexto grado. Y en la secundaria el 44% de las escuelas públicas tienen orientación técnica. Y hay un tipo de escuelas que son las escuelas pro donde los jóvenes se reciben en especialidad de software y biotecnología, donde tienen 8 horas de clase por día. Y en esa escuela, mientras la repitencia y el abandono es del 40%, en la media del país, en la secundaria, en la escuela pro de Córdoba del 6%, porque los chicos están motivados. Y en todas las escuelas técnicas tenemos 3.800 acuerdos con las empresas para que hagan pasantía. Y cuidamos también el salario de los docentes. El salario inicial de maestra de Córdoba es el más alto del país. Tampoco nadie pasa por decreto. El que no sabe, repite el año. Y cuidamos a los estudiantes, porque hacemos las pruebas de evaluación de la calidad educativa, las pruebas PIS y las pruebas PRI. Y también apuntalamos con el boleto educativo gratuito o con internet gratuita a los estudiantes. Eso lo hacemos en Córdoba. Y en el país lo que precisamos es que la nación deje de superponer funciones con las provincias, que le pase los recursos directamente a las provincias por coparticipación, con todo lo que dicen que van a recaudar más. Esa es la manera de que Argentina tenga una buena educación. Gracias. Ahora es el turno. Debatimos educación. Dos minutos. Miriam Pregman. Muchas gracias. Si la educación sigue en pie, es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia, donde la mayoría son mujeres y son ellas las que se hacen cargo todos los días de los problemas que los pibes y las pibas llevan al aula. Y encima me imagino ahora escuchando en su casa y teniéndose que aguantar que los candidatos las hagan responsables de la crisis educativa que vive nuestro país. Si no fuera por la lucha de las docentes, junto con estudiantes, cooperadoras, la comunidad educativa, la situación sería mucho peor. Quienes tenemos hijos e hijas en la educación pública, lo sabemos. Pero en campaña todos vienen y prometen. Sergio Massa, candidato, promete 8% de presupuesto educativo. Pero Sergio Massa, ministro, no puede garantizar el 6% que dice la ley actual. Hablan de Estado presente y no pueden poner una estufa en cada aula. Bullrich y Macri, ¿para qué me voy a referir? ¿No? Hundieron la educación pública. Mi ley viene con las escuelas voucher. Vayan a Chile y vean cómo resultó. Aumentó la desigualdad educativa. Hay una educación para pobres y otros para ricos. La educación no puede ser un negocio. Y advertimos, vamos a defender la educación sexual integral obligatoria. Porque, entre otras cosas, sirvió para identificar numerosos casos de abuso en niños, niñas y adolescentes. Y también para respetar la diversidad sexual. Tenemos derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Y quiero agregar algo más. Que los funcionarios políticos cobren como un docente. Porque acá Bullrich viene y ataca a la docencia. Sergio Massa hace poco les dijo a las docentes que se acabó la joda. ¿Joda? Joda a las de sus funcionarios que se van en un yate de paseo a Europa a tomar champán. Muchas gracias. Para dar a conocer su propuesta sobre educación, tiene 2 minutos, Javier Milei. Durante 8 minutos, escuchamos las palabras de mis adversarios. Un montón de palabras bonitas, frases pomposas, un montón de buenas intenciones. Sin embargo, cuando vamos a los hechos, ellos son los responsables que hoy, el 13% de los chicos no termina el colegio en tiempo y forma. Que el 50% de los chicos no entiende un texto que va a leer. Y que el 70% no puede resolver un problema de matemática básico. Esto además ha agravado en una situación donde el 60% de los chicos son pobres. Por ende, ¿qué pueden hacer pobrecitos frente a semejante desastre? Por eso, nosotros estamos planteando una propuesta revolucionaria. Que es la idea de implementar la idea del capital humano. El capital humano es profundamente importante en los últimos 250 años de la historia de la humanidad. Y ahí encontramos que hay dos temas muy importantes. Está el capital humano de primera generación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la alimentación, y que jugó un rol fundamental durante el siglo XIX. Por otra parte, hay un rol fundamental para la educación, para el aprendizaje en la práctica, y eso tuvo un rol central en el siglo XX, y más que lo tiene ahora en el siglo XXI. Para ello, nosotros proponemos que ese ministerio tenga cuatro áreas. Un área de niñez y familia, un área de salud, un área de educación, y un área de trabajo. Además, es interesante porque estamos planteando modificar la forma en la cual se da la asistencia en Argentina. Se acabó esto de la asistencia esclavizante, de darles el pescado. Nosotros les vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar, y si es posible, que aprendan a tener una empresa de pesca, porque vamos por una solución donde los individuos sean plenamente libres y no esclavos del Estado y de los políticos. Durante la exposición de Javier Milei, Patricia Bullrich ha solicitado su derecho a réplica, tiene 45 segundos. Milei, cuando las madres y los padres del país pedían a gritos abrir las escuelas, vos en los canales de televisión gritabas que no se abran, nos vamos a contagiar, no te importa la educación. Andá con el voucher a la puna, donde hay una escuela. Andate al sur del país, a cualquier lugar. No conocés la Argentina. Planteás un modelo que sólo puede ser planteado en la ciudad de Buenos Aires. El país es más que la ciudad de Buenos Aires. El voucher lo único que va a lograr es más desigualdad. Ahora, nosotros defendemos la escuela pública para todos, la escuela de Sarmiento, con la igualdad de oportunidades. Gracias. Gracias a los cinco. Terminamos el debate sobre educación en esta noche y también nuestra participación como moderadores en este tramo del debate, el primer debate de este 2023. Fue un privilegio participar de este primer debate presidencial del año. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos, Lucila Trujillo y Esteban Mirol serán cargo de la moderación de la segunda parte del debate. Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar debatiendo por la Argentina que viene. Queremos agradecer muchísimo a la provincia y a cada uno de los santiagueños que han ayudado de manera descomunal, no saben, para hacer este debate. Muchas gracias. Gracias. Amamos hacer televisión pública. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. De esta manera damos inicio al segundo bloque de este primer debate presidencial 2023. Desde Santiago del Estero, madre de Ciudades. Esteban, buenas noches. Buenas noches, Luli. Les recordamos que ustedes pueden ahora mismo escanear el código QR y de esta manera ingresar a un canal especial de YouTube con intérpretes en lenguajes de señas. Y ahora sí, candidatos y candidatas, vamos a dar inicio al tercer y último bloque temático de la noche, el cual por primera vez en la historia de los debates de nuestro país fue elegido a través de la participación ciudadano. Y la gente eligió derechos humanos y convivencia democrática. Pero antes vamos a ver qué uso han hecho hasta el momento candidatos y candidatas de los derechos a réplica. Muy bien, repasamos. Miriam Bregman, dos. Sergio Massa, cinco. Patricia Bullrich, cuatro. Juan Schiaretti, cuatro. Y Javier Milei, cinco. Como estamos iniciando un nuevo bloque temático, algunos de los candidatos y candidatas se quedaron sin opciones, pero hay otros que sí. Y les quiero recordar que si no lo usan en estos momentos, no lo van a poder utilizar la semana que viene, es decir, el domingo 8 de octubre. ¿Estamos? ¿Está claro? Perfecto. Tal como viene ocurriendo, cada uno de ustedes va a tener dos minutos para exponer sus ideas. Y quien arranca este bloque de derechos humanos y convivencia democrática es la candidata Patricia Bullrich. Muchas gracias. Los argentinos ya aprendimos que cuando no impera la ley llegan las tragedias. Yo lo viví y siento que la Argentina aprendió mucho de eso. Yo aprendí que la única manera de hacer política en serio es en paz y en convivencia. Y todo lo que sucedió fue una tragedia que nunca más puede suceder en la Argentina. Por eso elegí el camino del Estado de Derecho. Y lo digo de frente, porque todo el día están diciéndome que yo usé la violencia. Yo no la usé, yo fui de una organización juvenil. Y siempre, siempre lo dije. Y lo digo aquí frente a millones y millones de argentinos. Y quiero decir que lo mismo le pasó a grandes líderes de la humanidad, como a Mandela, como a Mujica, que fueron presidentes de sus países. Por eso quiero plantear esto con claridad. Para que nunca más se acuse falsamente. Por otro lado, decir que esa tragedia tan brutal hoy tiene que ser reconocida. Tanto por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas. Tanto civiles como militares. Pero vamos a la convivencia democrática. Basta de piquetes. Basta de hacer de la vida de la gente una convivencia imposible. Vamos a terminar con los piquetes. Con las tomas de tierras. Con la toma de tierra en las Patagonias. Vamos a representar a todos los argentinos que quieren trabajar y vivir en paz. La convivencia democrática está rota. Porque todos los sindicatos y todos los piqueteros que responden al gobierno, ahora están todos callados, todos mudos. Pero cuando viene otro gobierno, empieza la lucha. Nosotros vamos a defender la convivencia democrática de verdad. Gracias, candidata. Hay un pedido de derecho a réplica. Lo hizo Miriam Bregman a Patricia Bullrich. 45 segundos. Patricia Bullrich hablando de convivencia democrática. Y Santiago Maldonado. Y Rafael Nahuel asesinado por la espalda. Si se cree que con casi un femicidio por día en nuestro país. Con trabajadores que son despedidos. Jubilados que les recortan. Con programas sociales que son recortados. Nos vamos a quedar callados. Se equivoca. Con comerciantes que sufren de cortes de luz por semanas. Con mamás que ven como les recortan en discapacidad. ¿Qué quieren? ¿Que no protesten? Patricia Bullrich se equivoca y muchísimo. Todas sus políticas implican represión. Lo que le voy a aclarar desde ahora es que a la izquierda. A nosotros, a nosotras. Nos va a encontrar acompañando cada uno de esos reclamos populares. Gracias. Hay otro pedido de derecho a réplica. Lo realiza Patricia Bullrich. A Miriam Bregman. Patricia Bullrich. La escuchamos. Quiero mandarle un abrazo grande a los gendarmes que fueron absueltos. Acusadas. Sus familias destruidas. En el colegio les gritaban asesinos. Cuando lo único que habían hecho era cumplir con la ley y con el deber. Así siempre tratan a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad de nuestro país. No les dejan vivir en democracia. Los quieren tirar al rincón. Yo les rindo homenaje. Y voy a ser siempre defensora de aquellos que cumplan con la ley. Siempre. Santiago Maldonado fue un juicio y todos absueltos. Así que si creen en la justicia, en vez de decir lo que siguen diciendo, digan la verdad. Porque la verdad en este país no se defiende sola. Bien. Es la última posibilidad que tenía de derecho a réplica Patricia Bullrich. Y ahora le damos la posibilidad dos minutos a Juan Esqueretti. Los derechos humanos son un patrimonio de todos los argentinos. Y no pueden ser utilizados por un partido político o un gobierno tentando proponerse de ellos. Yo fui dirigente estudiantil del Córdoba. Tengo tiros en mi cuerpo en un atentado que sufrí por parte de bandas parapoliciales. Cuando tenía 20 años y era dirigente estudiantil. Me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura genocida para matar. Y de esa tragedia aprendimos todo. Aprendimos el valor de la democracia. Aprendimos también la necesidad de respetar las instituciones. Por eso en Córdoba nosotros respetamos las instituciones. El Superior Tribunal de Justicia, que es el equivalente a la Suprema Corte, tiene miembros que fueron nombrados hace 27 años por el anterior gobierno radical. Jamás se nos ocurriría iniciarle juicio al Superior Tribunal de Justicia, como hace el Gobierno Nacional de Masa con la Suprema Corte cuando le inicia el juicio político. Tampoco jamás se nos ocurriría no acatar un fallo de la justicia, como hace el actual Gobierno Nacional de Masa cuando nos acata los fallos de la justicia. Y el Consejo de la Magistratura no tiene mayoría a la política, sino que la justicia y las organizaciones académicas. Y el gobernador no puede cambiar el orden de mérito que establece el Consejo de la Magistratura en los exámenes. Y además, nosotros respetamos la libertad de prensa. No le echamos la culpa a la prensa de cualquier error o fracaso, como hace el Gobierno Nacional de Masa. Y en vez de espiar a la gente, como espió el Gobierno de Macri, nosotros no espiamos a nadie ni perseguimos a nadie. Por el contrario, fomentamos la pluralidad de ideas para que crezca la sociedad. Eso es lo que queremos hacer en nuestra Argentina para que haya seguridad jurídica y seamos un país normal. Muy bien, gracias Esqueretti. Quien tiene la palabra a continuación es Miriam Bregman. Elegí ser parte de esta lucha desde muy joven, cuando estaba en la facultad. Soy abogada en causas de lesa humanidad contra Astiz, el Tigre Acosta. Actué en el juicio contra Echecolás, en el que desapareció por segunda vez nuestro compañero, Jorge Julio López. Por eso me indigna, y no voy a naturalizar, que vuelvan las ideas negacionistas, y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican los secuestros y los campos de concentración de la dictadura. Nuestra lucha nunca fue fácil. Nuestra lucha no es ningún curro. Y con la misma fuerza, condenamos las desapariciones y asesinatos de los pibes a manos de las fuerzas de seguridad bajo gobiernos constitucionales. Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro, Lucas González, no son excesos. Son parte de una política criminal sostenida desde el Estado. Hace muy pocas semanas vimos una enorme violación de derechos humanos, la represión al pueblo jujeño. Bullrich lo avaló. Milley dijo que Gerardo Morales había actuado con tibieza. Y Sergio Massa dijo que si llega a ser gobierno va a invitar al represor Morales a conformarlo con él. A la derecha se le enfrenta siempre, porque si no, crece. Por eso, aprovecho este lugar, que ustedes votaron que este tema esté acá, para decir, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Defendemos incondicionalmente el derecho a la protesta. Aunque las Bullrich, Luro, Poerredón, les moleste tanto que el pueblo trabajador salga a la calle, no nos vamos a callar. Porque siempre que conquistamos un derecho es porque salimos a manifestarnos, porque salimos a pelearlo. No entiende de qué estamos hablando, lo sabemos. Pero nuestra pelea va a seguir siendo con la misma fortaleza como vamos a seguir condenando la represión al pueblo jujeño. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, candidata. Los dos minutos para Javier Milley. Bueno, los liberales en Argentina hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes, como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso les quiero dar la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No hay lugar para esas acusaciones. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELER, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios o no recuerdan algo así como Sueños Compartidos o lo que es la propia Universidad de Madres Plaza de Mayo. Por lo tanto, ¿saben qué? Ustedes sigan discutiendo la historia, sigan tratando de discutir la historia, reescribirla. Nosotros venimos acá, ¿saben qué? Para gobernar, para una Argentina nueva, una Argentina distinta, que es imposible con los mismos de siempre. Y nosotros nos vamos a ocupar de aquellas personas que están bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de indigencia, del 60% de chicos que no pueden morfar. De eso nos vamos a ocupar nosotros. Bien, ante la palabra de Javier Milley, Miriam Bregman ha pedido derecho a réplica. Sí, necesitaría cuatro o cinco horas para contestar las barbaridades que he escuchado. Pero voy a ir a una cuestión de fondo, porque Milley habla mucho de la libertad, entonces me gustaría decir a qué se refiere Milley cuando habla de libertad. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de despedirte sin indemnización, para poder bajar salarios, todo lo que el mercado quiera, aunque te mueras de hambre. O tengas que vender un bracito para llegar a fin de mes. La libertad para él es, si querés salud, pagátela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. En definitiva, la libertad para Milley es sálvese quien pueda. Milley ensucia la palabra libertad. Por eso, mientras haya desigualdad social, la libertad será solo para los ricos. Esos ricos, esas clases dominantes que fueron capaces de imponer una dictadura ingenocida en nuestro país y tener como resultado 30.000. Gracias, candidata. Su tiempo ha finalizado. Para cerrar este eje temático, tiene la palabra Sergio Massa. Lo escuchamos. Muy buenas noches nuevamente. Y en primer lugar, quiero agradecerle a la gente. Este tema lo incluyó el voto de la gente en la agenda, porque había algunas fuerzas políticas que no lo querían incluir, a pesar de que debe ser una política de Estado. Y quiero, en primer lugar, contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia. Primero, cuidar el legado. Memoria, verdad y justicia. Camino que iniciamos con el juicio a las juntas y terminamos con la condena de los represores. Camino que a la Argentina le valió un enorme reconocimiento internacional que permite que los argentinos seamos palabra mayor a nivel internacional en los organismos de derechos humanos. Pero creo que además tenemos una responsabilidad, la de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delito y de violencia a ser asistidos por el Estado. Tenemos que construir sobre esos nuevos derechos una agenda de políticas de Estado. Y para eso necesitamos apelar a la convivencia democrática y a los grandes acuerdos. Muchas veces fui muy criticado por mi capacidad de diálogo. Muchas veces fui vapuleado por dialogar con todos los sectores. Hoy quiero aprovechar el capítulo de convivencia democrática para insistir. El 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Nadie puede sorprenderse porque vean en mi gobierno a sindicalistas o empresarios, a trabajadores o comerciantes. Porque vean a sectores liberales, radicales o del PRO. Porque en definitiva el desafío que tenemos es construir políticas de Estado. Y la convivencia democrática y el desarrollo de una nueva agenda deben ser un compromiso de toda la dirigencia de la Argentina. Gracias. Se han solicitado dos derechos a réplica. Quien lo hizo en primer lugar fue Miriam Bregman. Luego será el turno de escuchar a Juan Schiaretti. 45 segundos. Sí, porque siempre para defender las libertades democráticas hemos tenido que salir a la calle y que luchar. Y el compromiso del ministro Massa en la lucha contra la impunidad de los represores la verdad que ha sido cero. En 2015 llegó a proponer que las fuerzas armadas ocupen los barrios populares. Ahora forma parte de un gobierno que mandó la represión y las topadoras contra las familias más humildes en Guernica. Llama a conformar gobierno al represor Gerardo Morales. Y otra cosa más. En su spot de campaña, cuando habla de narcos y chorros pone la imagen de pibes con gorrita. Esa es una estigmatización muy peligrosa sobre la cual quiero advertir. Los pibes, las pibas necesitan un futuro, necesitan cultura, necesitan educación. Ninguna estigmatización. Gracias por su tiempo, candidata. Ya utilizó los cinco derechos a réplica. Es el turno ahora de escuchar a Juan Esquiaretti, que solicitó 45 segundos para responderle a Sergio Massa. La sociedad argentina dio un paso monumental para defender la democracia y los derechos humanos cuando juzgó por los crímenes de lesa humanidad y por terrorismo de Estado a los miembros de la dictadura genocida. Se hizo primero con Raúl Alfonsín y se terminó después. Y se le dio todas las garantías de estos genocidas que ellos no le dieron a los detenidos desaparecidos. Y ese valor es muy importante que lo preservemos. Pero ya no hace falta que discutamos para atrás. Discutamos para adelante. La necesidad de tener un Estado que no haya grieta. Donde se pueda convivir. Porque eso es lo que nos va a dar seguridad jurídica y es lo que va a generar confianza. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra provincia de Córdoba y queremos hacer en Argentina? Gracias, Scheretti. Bueno, de esta manera entonces se terminaron los derechos que se habían aplicado hasta ahora. Todos han utilizado para el derecho a réplica las cinco posibilidades en esta noche. Y también tenemos que decir que les han respondido a la gente. La gente quería escucharlo sobre derechos humanos y convivencia democrática. Aclaro por las dudas. En lo que viene, los derechos a réplica no corren más. Más allá de que todos lo utilizaron. Tampoco, si hubiese quedado alguno sin utilizarse, podía hacerse de ahora en adelante. Claro, porque ahora viene una sección nueva. Donde también les pedimos respeto entre los candidatos. Porque ustedes van a poder preguntarse. Entre todos los candidatos se van a poder preguntar. Porque son preguntas cruzadas. Y acá es fundamental que respeten los tiempos y que no se interrumpan. Cada uno de ustedes va a poder hacerle una pregunta distinta y específica al resto de los que están sobre el escenario. Van a hacer cuatro rondas. Y en cada una de las rondas todos y todas preguntarán. Y todos y todas responderán. Tendrán 15 segundos para preguntar. 15 segundos. Y van a tener 45 segundos para responder. Comenzamos entonces. Y quien pregunta en primer lugar es Patricia Bullrich. Y quien debe responder es Juan Schiaretti. El kirchnerismo dejó solo a los cordobeses cuando hubo una huelga policial. Estaban en los techos de las casas. Le sacó todo con la 125. Por eso te digo. Nosotros con vos vamos a defender a los cordobeses. Finalizó su pregunta Patricia Bullrich. Juan Schiaretti lo escuchamos. Más que una pregunta. Fue una cederación. Pero está claro que los cordobeses nunca nos dejamos colonizar por el kirchnerismo. Y está claro que el kirchnerismo nunca pudo colonizar al peronismo de Córdoba. Lo que también está claro es de que todo lo que prometió el gobierno de Macri cumplió solo un 20%. Y prometió obras que no terminó ni el gobierno de Macri ni tampoco el gobierno actual kirchnerista como la autopista Córdoba-San Francisco. Tampoco cumplió con la venida de circunvalación de Córdoba. Y por eso le hemos iniciado un juicio a la nación por 210 millones de dólares que el kirchnerismo no reconoce y también no discute eso. Esa es la realidad. Córdoba nos tenemos que bancar solo porque los gobiernos nacionales nos dejaron de mano. Su tiempo señor. Gracias. Bueno, yo les sugiero, es un tema de ustedes, cómo van a utilizar los tiempos, ¿no? Utilicen los 15 segundos para preguntar y los 45 segundos para responder. Pero están ustedes lo que quieran hacer. Pregunta Sergio Massa y responde Javier Millet. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado porque sabes que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso. Déjame hablar que tengo el sonido y lo del tiempo corriendo. Ser respetuoso. Otra cosa, además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la iglesia católica. Por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminá el gobierno de manera decorosa. Les aclaramos que mientras no tengan la palabra, sus micrófonos van a estar cerrados. Con lo cual, el que esté hablando, aunque vea que otro hace ademanes, no se está escuchando en la transmisión. Lo aclaro para que sepan que están cerrados los micrófonos del resto cuando no tienen la palabra. ¿Quiere decir algo, Javier Mele? ¿Quiere preguntar? ¿Una pregunta? No, continuamos. No, no, continuamos. Eso era solamente una aclaración de mi parte, que los micrófonos están cerrados. Es momento ahora de que escuchemos la pregunta de Miriam Bregman. ¿Están cerrados? Quiero avisarlo. Mire, este es el reglamento. ¿Está bien, Javier? ¿Está bien? ¿Miley, Massa, Bregman, Patricia Bullrich, Escarete? No, no, no. Ustedes firmaron este reglamento para que no se interrumpan. Perdón, si me permiten continuar, muchísimas gracias. Es momento de escuchar la pregunta de Miriam Bregman y la respuesta de Patricia Bullrich. ¿Puede explicarle a la gente, Bullrich, por qué su bloque de Juntos por el Cambio está implicado, junto con el peronismo, en el escándalo de corrupción de la legislatura bonaerense, el caso Chocolate? En primer lugar, no te voy a dejar pasar que digas que Gerardo Morales es un represor porque ha liberado al pueblo jujeño del estado paralelo de Milagro Sala. Segundo, todos los implicados en esa causa son del peronismo, son de Insaurralde, el que maneja la Cámara de Diputados. Kicillof y el Ministro de Justicia no dio ninguna explicación por qué cerraron esa causa. Así que no acuses falsamente. La realidad es que todos y cada uno de los que están implicados son del PJ y de Massa. Pedirle la explicación a él. Él tiene que darte la explicación. Bien, le toca preguntar a Javier Milei y responde Miriam Bregman. Doctora Bregman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó Macri del Ricón del Vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news de características enormes que se repite, pero no porque se repitan mucho las redes sociales, pasa a ser verdad. Javier Milei dice estas cosas y acá le quiero hablar a la juventud. ¿Por qué inventan estas cosas? ¿Por qué él tiene que ocultar que defiende a ultranza a un sistema capitalista donde el 30% de la comida que se produce se tira mientras los pibes y las pibas se mueren de hambre? ¿Por qué él defiende un sistema basado en el robo del trabajo asalariado? Nosotros, en cambio, yo soy socialista, Javier Milei, defiendo otra cosa. Defiendo que todos los recursos de la economía se puedan planificar en función de las necesidades sociales y no de un puñado de ricos que son los que vos defendés. Va a finalizar esta primera ronda de preguntas cruzadas con la pregunta de Juanes Chiaretti a Sergio Massa. Quiero preguntarle al candidato Sergio Massa, ¿por qué si él duplicó la inflación y nos puso al borde de la hiperinflación y aumentó la pobreza siendo ministro hace más de un año, ahora nos dice que va a resolver los problemas? Yo te quiero contar a vos y aprovecho a contestarle a Juan. La Argentina heredó un acuerdo criminal con el fondo monetario que es inflacionario y que recién hace cuatro meses pudimos cambiar. Eso nos permitió bajarte el IVA, bajarte el impuesto a las ganancias, bajar el impuesto a las pymes y sobre todas las cosas, y muy importante para Córdoba, Juan, eliminar las retenciones a las economías regionales. Por eso creo que es muy importante que los argentinos acordemos como política de Estado tomar entre todos la rediscusión del acuerdo con el fondo, para que tengamos un acuerdo para el desarrollo y no un acuerdo inflacionario que hunda la Argentina. Creo que ese es el mejor desafío que nos podemos dar entre todos. Bien, comenzamos la segunda ronda de preguntas cruzadas y en este caso pregunta Javier Milei y responde Sergio Massa. Ministro Massa, usted dijo que si es presidente, no lo va a ser, pero no importa, va a ser un gobierno de unidad nacional, no cuente con los liberales, pero acaso usted está sumando a los desjuntos por el cambio, porque lo vi con Morales, lo vi con otros, con Valdés, muchos radicales. Gracias. En primer lugar, no estaría tan seguro de que no podemos contar con liberales. Tengo la humildad de saber que tenemos que competir todavía. Por lo tanto, puede ser que los argentinos, y Dios me den la gracia de ser presidente. Si soy presidente, estén seguros que vamos a convocar a los mejores. No importa que vengan del radicalismo, del PRO, o inclusive del partido de Javier Milei, y sobre todo de las provincias argentinas. Argentina tiene que salir de la enfermedad ambacéntrica y construirse un proceso de desarrollo federal. Y eso lo vamos a hacer convocando a los mejores y convocando a todos. Sin miedo al diálogo y sin miedo a las diferencias. Bien, es momento de escuchar la pregunta de Juan Schiaretti a Javier Milei. Me gustaría saber cómo piensa aplicar su programa educativo. Porque no me quedó claro, viendo que en Argentina, por constitución, la educación primaria es responsable de la provincia y por ley también la secundaria. En primer lugar, se me hizo una pregunta de tipo general y el planteo era general. Y eso, digamos, ocurrió a lo largo de todo este debate. En realidad, la educación es federal y, por lo tanto, está a cargo de las provincias y es responsabilidad de las provincias. Por otra parte, nosotros consideramos la educación pública, ya sea de gestión privada o de gestión estatal. La diferencia es que como no es gratis y alguien la tiene que pagar, lo que nosotros decimos es que si hay un subsidio, ese subsidio tiene que ir a la demanda y no a la oferta para que curren los que curran con las universidades, por ejemplo, los radicales. En ese sentido, es que nosotros proponemos este sistema para que haya competencia y lo cual mejora el funcionamiento del sistema. Bien, es el turno ahora de Miriam Bregman que pregunta a Juan Schiaretti. Usted fue interventor en esta provincia durante el gobierno de Menem. ¿Los demás candidatos apoyaron a Menem o lo reivindican como Milley? Parafraseando a Perón, ¿menemistas fueron todos? La verdad que es una pregunta que no tiene nada que ver con el debate. Porque acá no estamos discutiendo la historia política de cada uno en qué fracción militó, sino que estamos viendo cuáles son las soluciones para Argentina. Y esto es lo que importa. Si ustedes votan con el quinerismo, es un problema de ustedes y es mucho más actual que remitirse a 30 años atrás. Nosotros siempre, siempre defendimos a Córdoba por un lado, defendimos el federalismo, defendimos la convivencia democrática y siempre, siempre respetamos lo que el pueblo argentino decide con su voto. Y eso lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, que gobernamos la provincia y es lo que queremos hacer en la nación. Patricia Bullrich, le toca a usted preguntar y quién va a responder es Miriam Bregman. ¿No son trabajadores los que tienen que ir cuando cortan ustedes la 9 de julio? ¿A esos trabajadores ustedes los dejan solos? ¿A esos trabajadores no les importan? ¿Los comerciantes pueden dejar de hacer piquetes de una vez y para siempre? Sí, Patricia Bullrich, yo sé que le puede costar comprenderlo de su ubicación, pero nadie sale a protestar porque le falta un peluquero en el barrio. Cuando hay movilizaciones, cuando hay protestas, es porque no mandan comida a los comedores, porque hay despidos, porque hay cierres de fábricas como las que cerró PepsiCo y usted con María Eugenia Vidal mandaron la gendarmería y la policía y los reprimieron ferozmente. Entonces, lo que usted tiene que ver es que usted, porque su partido le votó las principales leyes a este desastroso gobierno de Alberto Fernández, eso tiene consecuencias económicas que llevan a muchas personas a tener que protestar. Se lo dije antes, mamás que tienen que salir a la calle porque recortan en discapacidad. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quiere que la gente se muera de hambre, Patricia Bullrich? Su tiempo, candidata. Gracias. Última pregunta de esta segunda ronda la va a hacer Sergio Massa y la pregunta va dirigida a Patricia Bullrich. Patricia, desgraciadamente voy a coincidir con mi ley, no me quedó claro cuál es tu propuesta económica. Quiero saber si es la de Macri alimentando a mi ley, si es la de Melconiana, el que echaron del Banco Nación, o si es la del radicalismo votando ganancias con nosotros. Nuestra propuesta económica es una propuesta clara y nítida. Nosotros sabemos que el país necesita solidez fiscal. Para tener solidez fiscal hay que terminar de emitir de una vez y para siempre. No como estás haciendo vos ahora que tirás planes platitas todos los días y estás haciendo un desastre económico. Para lograr cambiar la Argentina y tener además un país sin inflación, necesitamos que todos los argentinos gastemos lo que tenemos. Y vos aumentaste 40 impuestos en los cuatro años de este gobierno. Ese es nuestro plan. Orden económico, equilibrio fiscal y ahí el país arranca. Ya llegamos a la mitad de esta sección, preguntas cruzadas. Y quien va a preguntar ahora es Miriam Bregman. Responderá Sergio Massa. Usted tuvo un rol muy activo en el gobierno de Mauricio Macri. Le votó muchas leyes como el pago a los fondos buitres que le permitieron volver a endeudar al país. Co-gobernó la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Mi pregunta es, ¿cómo puede pasar de un lado al otro sin despeinarse Sergio Massa? Bueno, en primer lugar, yo te agradezco Miriam que ustedes hayan votado con nosotros ganancias, bienes personales y tantas otras leyes que fueron buenas para los trabajadores. Y la verdad es que yo pienso en el país. No tengo la mirada mezquina y egoísta de creer que soy el dueño de la verdad. Cuando veo que hay alguna iniciativa que les sirve a los argentinos, la respaldo. Y cuando veo que es mala, la rechazo. Tuve la posibilidad de ponerle el límite que después violaron de los familiares en el blanqueo. Tuve la posibilidad de advertir el riesgo del acuerdo con el fondo que estaba tomando Macri. Sin embargo, desgraciadamente, en la Argentina, algunos otros sectores de la política y del empresariado terminaron prevaleciendo por sobre nuestra opinión. Muy bien, el turno de Javier Milley para preguntar y de Patricia Bullrich para responder. Señora Bullrich, ya dos veces escapó la respuesta de cómo frenar la inflación y contesta la zaraza plan integral. Acá la pregunta es, ¿qué va a hacer con las LELICS que es emisión monetaria futura? O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora la contesta. Mire, Milley, usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Yo voy a decir lo que creo que el país necesita. El país necesita equilibrio fiscal. Y hoy masa está gastando de más. Está generando déficit. El país necesita esa solidez para terminar con la inflación. Sin inflación, el país comienza y arranca. La Argentina tiene una gran oportunidad histórica. Tiene todo. Pero los argentinos no tenemos nada. ¿Sabe por qué? Porque en el medio hay una serie de mafias que hoy son sus amigos. Barrio Nuevo, esa serie de mafias son las que impiden que el país crezca. Y yo tengo la fuerza y la voluntad para sacarlas del medio. Momento para que Sergio Massa le haga una pregunta a Juan Schiaretti. Juan, tuve el honor y la suerte de compartir con el gallego de la Sota muchos sueños y una mirada de país. Y aprendí a valorar el trabajo en Córdoba. Presentaste un programa que quita subsidios. Que no pone una mirada integral en el norte y en el sur. Fin del tiempo. Sergio Massa, escuchamos la respuesta de Juan Schiaretti. No se trata de quitar subsidios a los que lo necesitan. Se trata de acabar con que el AMBA sea privilegiado. Porque como expresé antes, los subsidios del transporte 75% se lo lleve el AMBA. Los argentinos bancamos a Edenor y el sur porque es la única empresa nacional que presta el servicio de luz y ellos le condonaron 120 mil millones de pesos de multa. Y también bancamos a ISA, que es la única empresa nacional que presta servicio solo en el AMBA. El resto de la empresa de luz de cloaca y agua la bancamos a las provincias. Y le dieron el año pasado 153 mil millones de pesos. Esto es lo que yo quiero redistribuir. Y no es para quitarle nada a nadie, sino para que seamos equitativos y seamos un país federal en serio. Pregunta ahora Patricia Bullrich y responde Javier Milei. Milei, dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre. Y te aleaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿Sabés qué, Bullrich? Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabés qué? Vos hacés mucha pompa de que cambiaste. ¿No? ¿Porque acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No. Te honrás de cambiar. Bueno, nosotros, ¿sabés qué? Vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar en su modelo de seguro desempleo. Queremos avanzar sobre una economía liberal. Y todo lo que quieran cambiar y sumarse a esta revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años, están bienvenidos. Obviamente, tu partido que se hace alarde de bloquear todo el tiempo, está claro que son parte del fracaso. Última pregunta de la tercera ronda. La hace Juan Schiaretti y responde Miriam Bregman. Miriam, ustedes votaron muchas leyes con el Kineri. Y vi que elogiaron a Máximo Kiner cuando se opuso al acuerdo con el fondo. ¿Tienen previsto hacer un acuerdo político con Máximo Kiner? Ay, ay, ay. La verdad que eso es falso. Así como vos le votaste todas las leyes al macrismo y sostuvieron el gobierno macrista, eso es falso. Mirá, lo voy a cargar después en mis redes, así todos los que están mirando lo pueden ver. Juntos por el cambio y el bloque de Schiaretti, votaron las principales leyes económicas que llevaron al desastre económico de este gobierno. Nosotros no, no votamos nada de eso. Le votaron el presupuesto, el acuerdo con el fondo, las exenciones impositivas, retenciones cero, las automotrices. Las empresas que más ganaron en este país, mientras vos si sos monotributista tenés que sacar plata de tu bolsillo y poner plata para trabajar. Estos señores le votan que las automotrices tengan retenciones cero. Los beneficios a Galperín, ¿cómo explican eso? Entonces no me vengan con frases hechas de Twitter, cuenten la realidad. Su tiempo, candidata. Llegamos a la cuarta ronda, es decir, van a preguntar por última vez, van a responder por última vez todas las candidatas y candidatos. Miriam Bregman pregunta y responde Javier Vilay. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina las mujeres tenemos que trabajar ocho días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Mire Bregman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres. ¿Adivine qué va a encontrar? Ah, claro, usted no sabe lo que sería una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. Gracias. Momento de que Sergio Massa le pregunte a Miriam Bregman. Miriam, te quiero hacer una pregunta que es importante porque estamos empezando a definir el futuro de la Argentina. ¿De verdad vos crees que es lo mismo para la Argentina que gobernemos nosotros a que gobiernen Bullrich y Milley? No se esforzaron muchos hoy, ¿no? Sacaron todos los chistes de Twitter. Mirá, yo creo que el problema que tiene el país es otro, Massa. Porque cada cuatro años ustedes se cambian de nombre, pasan de Frente de Todo, Frente para la Victoria, Unión por la Patria, y renuevan las excusas para que se los pueda votar. Yo creo que es el momento de decir basta, de dejar de pensar todo el tiempo, tengo que votar a este porque es menos malo que el otro, porque de esta manera, y empezar a tener convicciones, principios, valores. A demostrar que somos muchos y muchas los que queremos un futuro para los pibes y para las pibas. Que queremos que haya trabajo genuino, de calidad, con derechos. Las que queremos, las que queremos, que se respeten todos nuestros derechos. Entonces no pueden vivir encerrando a todo el mundo en esa rosca permanente en la que ustedes viven. Mil disculpas, Caridata. Terminó su tiempo. La última pregunta ahora de Javier Milley para que responda Juan Esqueretti. Gobernador Esqueretti, en caso que nosotros fuéramos gobierno, ¿usted aceptaría acompañar nuestras propuestas económicas si esto es para el bien de los argentinos? Nosotros acompañamos tanto al gobierno de Macri con algunas propuestas como lo acompañamos al gobierno del frente de todos. Porque entendemos que quien gana legítimamente una elección tiene que tener la posibilidad de poner en marcha su programa de gobierno. No va a ser así con cualquiera que sea quien gane la próxima elección. Lo que nunca vamos a votar ni votamos es algo que perjudique a Córdoba y perjudique al interior de nuestra patria. Muchas gracias, candidato. Es momento ahora de que Patricia Bullrich le haga una pregunta a Sergio Massa. Massa, la verdad es que durante todo el debate no te entendí. Porque lo que haces es totalmente distinto a lo que decís. ¿Mejor que decir es hacer? Por supuesto. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Desde hace un año, en medio de la crisis, me hice cargo cuando muchos se metían abajo de la cama. Y tomé decisiones para enfrentar un nuevo programa con el fondo y para bajar el impuesto a los trabajadores. Ahora viene una etapa nueva. Mi gobierno, no este gobierno. Y por eso creo que nuestra responsabilidad es la de tratar por todos los medios de consolidar un proyecto de exportaciones, de desarrollo económico y de mejora en la distribución del ingreso en la Argentina. Obviamente, corrigiendo los errores, pero además haciendo los cambios que haya que hacer, cueste lo que cueste. Y llegamos a la última pregunta cruzada de este debate. En este caso, Juan Schiaretti es el que pregunta y Patricia Bullrich responde. Patricia, si sos presidenta, ¿vas a corregir las inequidades y los privilegios que tiene Lamba sobre el interior del país o va a ser igual que en el gobierno anterior de Cambiemos que no corrigieron nada? Absolutamente. Me acompañan hoy todos los gobernadores electos y los gobernadores de Juntos por el Cambio. Hemos logrado ser el partido con más gobernadores de la República Argentina en 40 años de democracia. Por eso te digo que nuestro gobierno va a ser totalmente federal. Un gobierno donde cada uno de los representantes de las provincias va a tener un lugar, una puerta abierta en nuestro gobierno. Nuestro gobierno no va a ser un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que quedate tranquilo, Juan, que Córdoba va a estar absolutamente representada como está en todos los que ganaron nuestras provincias. En cada uno de los gobernadores que hoy me acompañan. Muchísimas gracias a todos y a todas. Es momento de hacer un breve corte, pero al regreso cada candidato y candidata va a tener un minuto para cerrar su participación en este primer debate presidencial 2023. Hacemos una pausa, ya volvemos. Santiago es mucho más que su famosa siesta. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo, legüero, retumbando fuerte. Dulce como ese paisaje en el atardecer que en su tierra me dio la vida, me vio crecer. Fue la fiesta golpeando en el cuero de los tambores que entre baile y risa me han curado todos los dolores. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo, legüero, retumbando fuerte. El agua de la terma me limpia todos los males, el agua de la terma me limpia todos los males, como el estadio entero cantando los inmortales. Skate, BMX, freestyle, de fondo, un beatbox. Cantamos Vidala porque ser criollo es un honor. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo, legüero, retumbando fuerte. Aqui en Villa Sanagasta La Diosa. ¡Gracias! 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 Y seguimos en este hermoso fórum de Santiago del Estero en este primer debate presidencial 2023. Y tal como les anticipamos, en este último bloque cada candidato y candidata va a tener un minuto libre para cerrar su participación. Así es, y en este minuto lo tiene Juan Esquiarete. Compatriotas, es mentira que estemos condenados al fracaso de los argentinos. Es mentira que estemos condenados a tener siempre alta inflación. Es mentira que tengamos que ser gobernados siempre por la grieta. Es hora de que Argentina tenga un gobierno que gestione bien, que deje atrás la grieta. Y Argentina va a poder aprovechar así los vientos internacionales que hoy soplan a favor de nuestra parte. Ustedes han escuchado en el debate aquí cómo se achacan cosas muchos candidatos desde hace bastante tiempo. Han visto los candidatos de la grieta que ya fracasaron como gobierno. Sergio Massa y Patricia Burri, que representan el kirchnerismo y también el fracaso del macrismo. Han escuchado a otro candidato que propone cosas que resultan un viaje a lo desconocido, además de las cosas tradicionales que plantea la izquierda. Yo ofrezco mi experiencia de gobierno y por eso les pido que me acompañen con su voto. Minuto de cierre para Miriam Bregman. Como te dije al principio, más allá de las frases hechas, ninguno de los candidatos pudo ocultar que son todos cómplices del poder económico. Vos sabés que nosotros no, porque peleamos por construir una sociedad sin ningún tipo de explotación, sin ningún tipo de opresión. Nos ves en cada lucha. Este 22 de octubre, demostremos que somos muchos, que somos muchas las que no queremos seguir pagando al FMI con el hambre del pueblo. Los que no queremos, las que no queremos que los trabajadores sigan perdiendo. Que no queremos que sigan destruyendo el planeta porque no hay planeta B. Las que decimos que no nos digan otra vez más que tenemos que esperar. No te resignes. Votá con tus convicciones. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Y una cosa más, son 30.000 y fue un genocidio. Muchas gracias. Último minuto para Javier Millet. A lo largo de este debate hemos escuchado la posición de algunos candidatos que parece que son marcianos, como si no hubieran tenido nada que ver en la debacle que llevamos sufriendo 40 años. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que no hay locura más grande, nada más demencial, que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Nosotros lo que venimos a proponer es el modelo de la libertad. En aquellos países que son más libres, son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo en la distribución está 11 veces mejor que su par en el reprimido. Hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar. 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más. En definitiva, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Sin embargo, quiero decirles algo. Hay esperanza. Un futuro mejor es posible. Pero ese futuro es posible si ese futuro es liberal. Minuto de cierre para Sergio Massa. Quiero aprovechar este minuto para hablar con vos. Que sé que sentís el dolor y la frustración de que las cosas no van bien. De que la plata no alcanza. Quiero decirte que la Argentina tiene tres caminos. Uno ya lo conocemos. Es la vuelta al pasado. El otro es un salto al vacío en la locura. Y después un camino de producción y trabajo. Quiero invitarte a que construyamos una Argentina donde convoquemos a un gobierno de unidad nacional. Quiero invitarte a que pongamos el trabajo y la distribución del ingreso como valores centrales para la construcción de la Argentina. Quiero que construyamos de nuestras exportaciones la potencia en nuestras reservas, pero sobre todas las cosas, el valor de nuestro trabajo. Quiero que construyamos más federalismo, porque la Argentina necesita mejor distribución a lo largo y a lo ancho del país. Y sobre todo quiero pedirte, a la urna no vayás ni con bronca ni con odio. Anda con esperanza. Minuto final para Patricia Bullrich. Hace 20 años damos la batalla contra el kirchnerismo. ¿Qué tanto dolor te trajo? Cada vez que ellos dijeron vamos por todos, nosotros pusimos el pecho. Hoy estamos frente a la batalla final. Pero para transformar a la Argentina no alcanza solo a ganar en las urnas. Hace falta generar cambios profundos y verdaderos que duren, porque siempre están amenazando. Por eso la única forma de hacerlo es con coraje, con poder político. Y hoy nosotros tenemos poder político propio, con gobernadores, con intendentes, con mayorías en el Congreso y con ustedes, la gente. Por eso te pido que nos acompañes, que nos votes, que pienses que Juntos por el Cambio es la única oposición que va a garantizar el cambio de lo que el kirchnerismo arruinó en la Argentina. Yo no doy el brazo a torcer. Yo no voy a negociar el cambio nunca. Yo te pido, por favor, acompáñame. Y te quiero decir, viva la patria. Muchísimas gracias, candidatos y candidatas. Muchísimas gracias a los aquí presentes y a los que están del otro lado de la pantalla. Gracias a la provincia de Santiago del Estero por toda la colaboración y el apoyo para que este debate sea posible. Estamos terminando, Esteban. Estamos cerrando este primer debate presidencial 2023. Para mí fue realmente un honor haber estado aquí esta noche. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos y realmente estamos muy contentos por este privilegio que hemos tenido con Luli de justamente compartir este primer debate presidencial tan importante para la democracia. La semana que viene será el segundo debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tendremos a los mismos protagonistas y a otros colegas moderando ese segundo debate presidencial. Los esperamos el próximo domingo 8 de octubre a las 21 horas. Gracias. Chao, gracias. 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 Gracias.